Militares trasladan a penal femenil, a la Mojón, sobrina del Z, cuadragésimo. Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, la Mojón, considerada una de las líderes más importantes del denominado Cártel del Noreste en la ciudad de Nuevo Laredo, fue trasladada anoche al Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Michapa, municipio de Coatlán del Río, en Morelos. Monsiváis Treviño, quien es sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, ambos identificados como líderes de los Zetas, fue trasladada mediante un fuerte operativo de seguridad por parte del Ejército, la Marina y autoridades estatales. Un juez de Tamaulipas giró una orden de aprehensión contra la mujer por su presunta responsabilidad en el asesinato de Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría Tamaulipeca, dos de sus escoltas y dos funcionarios de esa dependencia. El juzgador llevó a cabo una audiencia vía satélite que fue seguida presencialmente por Monsiváis en la ciudad judicial de Jojugla, cuyos edificios estuvieron fuertemente custodiados por elementos de la Marina y del Ejército. Tras escuchar el veredicto del juez, Monsiváis fue trasladada al penal federal femenil donde fue internada. Monsiváis Treviño es identificada por las autoridades federales como una de las cabezas más importante del cártel del noreste.